¿Cómo se da la dinámica de los nutrimentos principales en ecosistemas terrestres? Bueno, nosotros estamos trabajando en el Laboratorio de Biogeoquímica de Suelos, cuyo objetivo es entender cómo se da la dinámica de los nutrimentos principales en ecosistemas terrestres. Estamos hablando, por ejemplo, del carbono, el nitrógeno, el fósforo, que son elementos básicos para la vida. La importancia de este tipo de trabajos radica en que, entendiendo cómo funciona la dinámica de estos nutrimentos, podemos entender, por un lado, cómo funcionan los ecosistemas naturales, por otro lado, cómo el manejo puede modificar este tipo de ciclos y, por lo tanto, perder fertilidad, y ya poder tener propuestas de manejo, como restauración, buscar alternativas de manejos que nos permitan que sea de manera más sustentable. ¿Cuál es su importancia? Bueno, su importancia es que, de alguna manera, la vida en este planeta está explicada a partir de los, en gran medida, de cómo se comportan esos elementos, y ahora tiene mucha relevancia con toda la problemática de cambio climático global. Bueno, el problema de cambio climático global es uno de los problemas ambientales más importantes en este siglo, y el ser humano se está encontrando que está terminando, o está más bien dañando de manera muy significativa, lo que sería la fisiología del planeta. Por lo tanto, ahorita el reto es entender, primero, cómo se está dando este cambio climático global y su efecto en el funcionamiento de los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, cómo así también buscar alternativas para enfrentar este cambio, y eso es lo que se llama la adaptación. O sea, nosotros tenemos que estar buscando medios o manejos en el cual nos permita estar adaptando estos cambios tan rápidos que se están dando, y por otro lado también tenemos la responsabilidad de mitigar. ¿Qué se llama mitigar? Es reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero, que el ser humano los ha modificado, y que esto es el motor que ha hecho todos los cambios que están asociados a esta problemática. Gracias. 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 Gracias.